Si tú quieres bailar, jugar, pinta y cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, laba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, laba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que si le das un liberón No llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, raba, laba, mágico Mi rubi, 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 rub Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero mandar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar y puedes venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco regalo que si le das un liberón no llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico mi rubi, 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 rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico mi rubi, 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 rubi Chico mi rubi, rubi, boom, 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 boom Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba Chico mi rubi, rubi, boom